¿Está prendida? Sí. Bueno. Vamos a hacer chequeo cabina. Palanca liberado. Freno afuera. Freno cerrado. Pedales. Compensador en medio. Cinturón. Antímetro en cero. Perfecto. 20 kilómetros de viento. Está bien. ¿Tú control en tierra con los pedales? Sí. Maranca atrás. Una vez que levanta la nariz. Mantengo. En la rueda principal. Este queda perfecto. Cuidado cuando quiera, Romeo. Le da las alas. Voy a coger un poquito. Mantenerlo sobre la rueda. A ver. Vamos a seguir el avión. Vamos a seguir el avión. Arriba con el avión. Valencia. Suave. Vamos arriba con el avión. Eso, ahí va Tener las alas niveladas Cuando vas recto nivelado Tener las alas niveladas Eso, ahora es de siempre Un poquito menos inclinación que el avión Y apuntándole al ala de afuera Cuando miramos Si el tipo Inclina más, bueno, voy a inclinar un poquito más No te va a dar tan alto, esperando Tampoco lo piques Mantenete ahí, mantenete ahí En algún momento Si se envala, vuelve a subir Cuando sube, tiene que llegar a la altura de tu ser Eso, ahí va Bien, acá es perfecto Lo pusiste en una posición Y se hizo todo el giro solo El pedal un cachito te suba Se ve que le cuesta un poco Mantener el régimen de ascenso Viste, que por ahí Se queda abajo O sube de golpe Mantener nivelado Mantener nivelado Mantener el horizonte Mantener nivelado Mantener nivelado Tema siapa ya arriba No me lo pide acá, ¿no? Bueno, vamos a que niveles y suave vamos para arriba, suave para abajo, no cortes todavía, yo te aviso, ahora, vamos por la izquierda, seguí girando, mantenés giro, que no se envale, mantenés la novena, un poquito más cargado el giro, le da la palanca, eso, y volvés al centro, seguí girando, seguí girando, seguí girando, ahí, vamos a la colonia, a la colonia allá de Cosón, de los locos allá, sí, ahí, para entrar y salir, siempre pegar y pa'lanta, para entrar y salir y virar, hacete un poco de coordinación ahí, para que arranque con la, y tac, dale un poco más de velocidad, es más fácil, con más velocidad tenés mejor respuesta de los comandos, arranca de nuevo, eso, dale más velocidad, focale, focale que le de eso, espera, que corrijo la de arriba primero, el compensador, ahí, es más fácil, bueno, bueno, ya que me espamo un poco, está haciendo la coordinación de poca velocidad, mira, con 80 lo está haciendo, hacélo con 90, hacélo con 90, que es mucho más eficaz la respuesta de los alerones, bueno, ahí está, ahí está, esa es la relación borde cabina horizonte, que tenés que mantener, ahí solito se va a ir a 90, perfecto, ahí nomás, ahí nomás, eso, dale nomás, se te va para arriba la nariz, eh, vamos a tener que mantener la relación borde cabina horizonte, manteniendo eso, la velocidad no va a variar, Ah, deriva, está haciendo deslizamiento ahí, eh, sí, 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 vamos para el lado del agroclub y hacemos coordinación para aquel lado, apuntale a la antena de la pista de la base a ver probar hacer la coordinación vamos juntos lo ponés al centro y vamos yo mantengo el eje no pasa que tenés el compensador muy atrás me parece si vos lo ponés para atrás te levanta la nariz si vos lo ponés para adelante baja la nariz se va a empezar a hacer la coordinación y se te va la nariz para arriba te quedas sin velocidad dale a ver ahí va queriendo a ver hasta de mantener el eje bien, bien eso bien, hacerla tranquila la coordinación que lo mismo tiene que mantenerse el eje cuando se me va la lanita para el lado que estoy girando o digamos te voy a saltar un poquito de pedal claro o acelerarle un poco la palanca claro, está bien yo le aceleraría un poco la palanca digamos bien bueno, no nos vayamos mucho para allá dale a la derecha hacete un viraje a la derecha ya pedal y palanca mantenelo ahora volvió los comandos al centro y mantiene el kilo ves eso, muy bien ahí, nivelamos de nuevo ahora así nos acomodamos para el circuito tiramos a la derecha y nos ponemos para el circuito tiramos a la derecha y nos ponemos para el circuito no, aguanto un cachito porque estamos sobre la inicial digamos acá cuando nos tiremos vamos a entrar en la inicial bueno, dale nomás avisás por radio ah, bueno tratás de hacerlo coordinado eso, ahí va ahí va bien, bien, bien muy bien le da el Hypalanca todo coordinado eh para boliva aquí planeador de Elta Golfo Hotel en inicial para básica por pista 10 00 a 00 sí, está bien como que el viento te va sacando de la pista corregí un poquito entonces ahí te va a ir arrimando a la senda de inicial de esta forma estamos en 200 metros estamos altos todavía mantenete ahí tenemos buena altura así que vamos a ir hasta el alambrado pasando el alambrado tenemos un cerito mirá tu velocidad ¿cuánto tiene que ser la velocidad en circuito? 90 no menos de 90 y de pronto entremos 100 por lo menos no, hoy casi que no hay viento está muy suave el viento así que mantenemos todo 90 minutos no te vayas mucho por la duda ahí ponemos trayectoria perpendicular a la prolongación del eje de la pista ahí entramos en final y te pasaste ya si, por eso estaba esperando como me dijera no, vos sos el que estaba piloteando escucha, vamos a hacer una S vamos a hacer una S para allá en el caso de que te quede sin freno se te traba el freno o algo vos que podés hacer perder altura acá haciendo S te mantenés al ras en la final y vas perdiendo altura haciendo S entonces vos lo vas piloteando y cuando estás ya a 40 o 50 metros te mandá al final bueno, ahora nos baja acá nos agarra una S así que vamos acá un poco de freno y encaramos la final vamos manteneme los 95 kilómetros por hora ahí busco el eje de pista me tiro un poquito a la derecha porque me han dejado el avión muy cerca de la pista atento para guardar el freno suave, cuando yo te diga ahora, suave y me mantengo ahí perfecto me estaría arriba guardo freno el último cuando venía aterrizando al final con todo freno afuera tenías bajado hasta acá y vos tenés que estar atento prácticamente guardás el freno suave y luego se acomodás solo no tenés que ni siquiera llamarlo con la palanca si, siempre le das un golpe de sustentación en ese momento claro, entonces vos es como que le amortiguás la bajada que trae y ahí cuando quedaste a medio metro al piso lo aguantás ahí lo aguantás cuando sentís que toca la rueda con la rueda 30 30 31 30 30 31 42 ,